Hola amigos, bienvenidos a 500 años de historia. ¿Sabían ustedes cuál es uno de los más grandes placeres que tiene la ciudad de Santo Domingo, capital primada de América? Pasearse ahora por la zona colonial, aún un día humoso. Hoy día, vamos a visitarla acá en casa. Aleida nos enseñará las principales salas del famoso Palacio de los Colones. Venga con nosotros. El Alcázar de Don Diego Colón. No existe otro testimonio histórico del pasado colonial dominicano, con excepción de la Catedral, que tenga mayor interés ni evoque mejor en el visitante la grandeza de su efímero periodo virreinal, como lo es el Palacio que Don Diego Colón hizo construir para su morada en 1510. A raíz de ser investido de sus cargos de almirante, virrey y gobernador de la Hispaniola en 1508. Este edificio está formado por dos cuerpos extremos y una crujía central con sendas galerías a cada lado. Esa doble logia, que es poco común en la arquitectura española de aquel periodo y que sí prevalece en los palacios venecianos, contribuyen a evocar la influencia renacentista del Alcázar, especialmente en la forma en que fueron realizadas las columnas que sostienen los arcos de medio punto de la doble logia. El portal que enmarca la entrada responde al estilo isabelino, propio del reinado de los reyes católicos. Tanto en el interior como en el exterior podemos encontrar adornos y elementos estructurales que delatan claramente una arquitectura de transición, pues existen detalles de estilo plateresco, gótico tardío y mudéjar. Ningún otro edificio en la hispaniola está tan vinculado a la memoria de don Cristóbal Colón como el Alcázar, a partir de su primogénito, el virrey don Diego. Cuatro generaciones sucesivas de descendientes del almirante habitaron este palacio, y es en vida de la primera de sus dueños, doña María de Toledo, sobrina segunda del rey de España, don Fernando de Aragón, cuando aquel viste sus mejores galas. Después del fallecimiento del virrey, quedaron viviendo allí su viuda y sus hijos, entre ellos, don Luis Colón y Toledo, primer duque de Beragua, y marqués de Jamaica. Es sabido, que los últimos colones que habitaron el palacio, debieron volver a España, por razones de salud, en el 1577. Por lo que se refiere a la suerte del palacio, en los siguientes años, solo podemos suponernos, que si en el 1586, el inglés, Sir Francis Drake, invadió Santo Domingo, sus fuerzas atacaron y saquearon la ciudad, no cabe duda, que entraron al palacio de Colón, y se llevaron todo objeto de valor. En 1608, el Consejo de Indias, dictó un fallo, concediendo posesión de los bienes, a la sucesión de Nuño de Portugal, nieto de Isabel Colón y Toledo. Parece ser que ni ese duque de Beragua, ni ninguno de sus sucesores, haya venido a Santo Domingo. Y podríamos afirmar, que desde aquella época, nadie más cuidaría del palacio, que quedó expuesto, a los regores del tiempo, y a la ruina. Fue en los años de la década de 1950, que por disposición del entonces gobierno dominicano, se llevó a cabo la restauración, y puesta en valor, de tan importante monumento. En 1957, se inauguró el Museo Virreinal, Alcázar de Colón, en cuyo interior, se muestran importantes, y ricas colecciones, de objetos, tales como, cerámica, armaduras, piezas de cobre y plata, imágenes de culto religioso, mobiliario, pinturas, y una valiosa muestra de tapices, únicas en el área del Caribe. Todo ello hermosamente ambientado, sugiriendo la nobleza, y gracia de la mejor época del Alcázar, en el siglo XVI. no lo a Dios. no lo a Dios. no lo a Dios. Amigos, como ustedes saben, la licenciada Aleida Alba es la directora, la conservadora de este monumento mayor de nuestra historia colonial, el Palacio de los Colones, el Alcázar. Hoy vamos a hablar con ella sobre las diferentes actividades que se prevén dentro de este marco suntuoso para celebrar el descubrimiento y evangelización de América, el encuentro de dos mundos. Hola, Aleida. Hola, Lili, ¿cómo está? Hola. Nosotros tenemos programado todas las actividades que presentará la Comisión del Quinto Centenario con la llegada de todos sus grandes visitantes, todos sus grandes programas de congresos y todo eso, todas esas visitas llegan al Alcázar de Colón. Otra cosa es, hoy, por ejemplo, visitará el Alcázar el síndico de Sabona. Sabona, tú sabes que Sabona, uno de los integrantes del viaje de Cristóbal Colón, había... El primer viaje. El primer viaje. Lo que tenemos ahora es la llegada de las tres carabelas, Santa María, la Niña y la Pinta, que vienen a hacer el recorrido otra vez. Exacto. Un regreso al pasado. Un regreso al pasado. Dentro de eso nosotros tenemos la actividad del jueves 30, que habrá el recibimiento y luego ofrecerá a la Embajada de España, ofrecerá una cena a la tripulación dentro del Alcázar de Colón. Luego habrá una visita oficial, el 31, a toda la tripulación a la Alcázar. Después tenemos, por ejemplo, una gran cena que ofrecerá el VIP con sus gobernadores en la plaza de la Alcázar. A los gobernadores de América Latina y del mundo. En la plaza de la Alcázar. Eso va a ser algo muy extraordinario, muy suntuoso. Luego estará la tabacalera que ofrecerá también un agasajo a unos visitantes extranjeros, también dentro de la plaza de la Alcázar. Y luego trabajamos con todos los relacionados a la comisión. Otro acto muy importante, creo, que es el traslado de los restos del gran admirante. Es el acto mayor del quinto centenario. Bueno, y el Alcázar tomará parte dentro de la residencia de sus descendientes. Claro. Luego tenemos todas las visitas programadas de grandes personalidades y todos los programas escolares que se están realizando dentro del Alcázar. Porque vienen profesoras de historia, enseñadores. Hay un programa de historia y hay concursos y hay un programa muy extenso para la celebración del quinto centenario con todos los estudiantes dominicanos. Y normalmente también creo que la afluencia de turistas. Veo muchos turistas aquí. Bueno, en este año la afluencia de turistas ha sido extraordinaria. No han visitado en un día hasta 700 y 800 turistas, que es un gran... Un récord para la República Dominicana. Un récord para la República Dominicana y más para un museo. Y dime una cosa, Leida, para acceder a la Alcázar, ¿hay que pagar algo de...? Bueno, los turistas extranjeros pagan 10 pesos dominicanos. Los niños extranjeros no pagan nada. Los dominicanos pagan 2 pesos, los estudiantes nada. Tienen entrada libre. De universidad y de primaria, de cualquier... Tienen acceso libre al monumento. Libre al monumento. Y cuando se solicita que sea una institución quien solicita la visita, por ejemplo, de clubes, asociaciones, todo eso, es gratis. Ahora tenemos el viernes la visita, por cierto, del Grupo de Leones, del Club de Leones, que vienen 500 visitantes al museo. ¿Y cuáles son las piezas, las salas que interesan más a los visitantes nacionales y extranjeros? Llama mucho la atención el salón de música, por sus instrumentos musicales, por el ambiente que existe. Pero también llama mucho la atención las habitaciones, que son dioramas a escala natural dentro del museo y existen piezas muy valiosas. Por ejemplo, en la habitación de Doña María existe una cama barroca, que aunque no correspondía a la época de la fundación, del inicio de la construcción del Alcázar, pero sí es una pieza que tiene gran valor artístico y por lo tanto es una pieza que llama mucho la atención. Luego tenemos la colección de tapices, que verdaderamente hay dos que se pueden catalogar como piezas únicas en el mundo. Que patrimonio de la humanidad se pueden declarar, que uno de la crucifixión y otro con un tema religioso. ¿Y cómo lo tuvo el Alcázar? Fueron piezas compradas y donadas, fueron piezas compradas por Trujillo y otras donadas por el generalísimo Franco, que vienen del patrimonio de España, vienen a República Dominicana. Jueves, 30 de enero a las tres y media de la tarde. La réplica de las naos, la Santa María, la Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. Como recuerdo de que hace 500 años se comenzaron a forjar los lazos de amistad por el almirante Cristóbal Colón y donde se encuentra en este país las mayores primacías en que nos sentimos orgullosos de poseerla. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. La Pinta y la Niña llegan al puerto de Santo Domingo. Las réplicas de las naves del descubrimiento han llegado a Santo Domingo. Muy bienvenidos. Su presencia en este puerto nos invita a una reflexión sobre el presente y sobre el futuro. Dinamiza el entendimiento, ofrece una razón a la esperanza y configura una voluntad para el progreso. Cinco siglos después, esas identidades étnicas y nacionales en marcha hacia un acontecimiento pacífico y un diálogo constructivo. En consecuencia, ambos estadistas nos advierten sobre la necesidad de la reflexión conjunta y la objetividad del diálogo constructivo. Acojámonos, pues, a la integración y echemos de lado el torbenino de acontecimientos sin importancia que acostumbran a entorpecer los grandes objetivos, convirtiendo en huracales las pasiones irreflexivas. Pedro Enrique Sureña, el gran humanista dominicano, uno de los grandes maestros de América, pensaba en los hombres de género y de los innumerables hombres modestos trabajando en una cooperación sostenida y llena de fe. Nuestra América, decía, se justificará ante la humanidad del futuro, cuando constituida en magna patria, fuerte y próspera por los dones de su naturaleza y por el trabajo de sus hijos, de el ejemplo de la sociedad donde se cumple la expresión de la República y las dignas autoridades de su gobierno, estas señores de esta carnal bienvenida que ofrecéis a las réplicas de las naves del descubrimiento y a sus titulantes en esta histórica visita oficial a San Geronimo. Visita que viene a conmemorar, 500 años más tarde, aquella otra histórica primera travesía del Atlántico que llegó a Cristóbal de Colombia a pisar las playas de esta hermosa infertilísima, realizándose así el encuentro entre los mundos. La evocación de aquella singular e impártico aquella, que había de cambiar el curso de la historia, que se hace más clara y simbólica hoy con la presidencia en esta ceremonia de vuestra excelencia, y la presencia en estos actos del descendiente directo de Cristóbal Colón, el duque de Beragua, que ha querido así unir la tradicional vinculación familiar de su estirpe con la gran traición colombina del pueblo y la nación dominicana, la primada de América. A los 500 años de edad, pero con máxima proyección de futuro, para que, como ha señalado su majestad el rey de España, los pueblos iberoamericanos hagan oír su voz en el mundo, siendo sujetos activos de su propia historia. Señor Presidente, permitidme que en nombre de la Provisión Nacional Española del Quinto Centenario y de la Sociedad Estatal para el Desarrollo de sus Programas, a quienes se debe la construcción de estas carabelas, transmita un saludo muy cordial a todo el pueblo dominicano y a la circulación de las naves que han cumplido este viaje. Y agradezca muy emocionadamente a Vuestra Excelencia la presidencia de este acto y a Vuestro Gobierno, a la Comisión Nacional Permanente Dominicana para la conmemoración del Quinto Centenario de Descubrimiento en América y a la ciudad de Santo Domingo, la tratornada copida con que habéis querido acudir a esta embajada histórica que representan las naves del descubrimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.